¿Qué es lo que nos parece y nos pareció desde el primer momento desde el gobierno de la provincia que era una iniciativa muy interesante, muy importante, por eso contó con el pleno apoyo de todos los estamentos del gobierno provincial? Creo que esta aspiración de esta exposición, de poder resumir en varias jornadas lo que hacen nuestros productores, comerciantes, incluso artistas en la provincia, resulta una propuesta muy atractiva. Atractiva por un poco lo que decía recién el Intendente. Me parece que en Río Negro estamos viviendo una etapa de integración de la provincia en donde ir reconociéndonos entre nosotros forma parte de esa propuesta. Integrar significa articular, unir, vincular a aquellos que forman parte de una misma cosa pero que por distintas razones por ahí no advirtió que forma parte de eso mismo. Y en este tipo de instancias es probable que aquel emprendedor de la cordillera con un emprendedor del este de la provincia y con otro emprendedor del Alto Valle puedan reconocer que ambos, que todos ellos, comparten idénticos objetivos y que hay un gobierno provincial en este caso que aspira que justamente a través de los emprendedores de los que construyen la economía real de la provincia podamos hacer crecer el Producto Bruto Interno de Río Negro de cara a los próximos años tener una provincia mucho más rica, más desarrollada para poder a partir justamente de la producción y del trabajo dar respuestas a los requerimientos del conjunto de la comunidad. Por eso entonces nuestras felicitaciones. Desde luego el acompañamiento del gobierno provincial en todas estas instancias es un estilo para nosotros. Es importante trabajar juntos a las instituciones y a quienes van a participar de esta Expo Total que hacen posible que en pocos días los leonegrinos podamos reencontrarnos en ese espacio para ver qué cosas somos capaces de hacer y qué cosas son aquellas que nos pueden hacer sentir muy orgullosos como seguramente sucederá cuando observemos la exposición del INVAP o la exposición de emprendedores de nuestro Valle Medio o cuando nos deleitemos con la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Río Negro que precisamente el viernes que pasó hizo su presentación en la Universidad de las Artes que es una universidad también de los rionegrinos en un excelente concierto que contó también con la participación del concertista Bruno Gelber. Así que todo eso es lo que los leonegrinos seguramente vamos a encontrar en esta exposición, aquellas cosas que somos capaces de hacer y aquellas cosas que nos deben hacer sentir orgullosos porque a partir de ese orgullo será mucho más fácil construir la provincia que los leonegrinos nos merecemos. Gracias. 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 Gracias.